Estamos en la calle más estrecha de Ángsterdam y si no es, pues lo decimos. Pues lo decimos. Estrecha es. Casi no cabemos los dos. Importante pasar por la mañana porque ya está a partir de unas horas ya. Está lleno de epis. Mira, ahí hay distrita. Hay que pasar con una escafandra. Y esto me recuerda a mi vez que estuve aquí en Ángsterdam. Me dice que hay una foto. Me dice un amigo Rob. Es aquí ya. Se ven los restos de la marcha de la noche. Pues ahora es tirar. Bueno, CocheCulture. Ángsterdam. Ángsterdam. Bienvenidos a Ángsterdam. Ángsterdam. Bienvenidos a Ángsterdam parque. Ángsterdam. Bienvenidos a Ángsterdam. Bienvenidos a Ángraz. Ángsterdam. Bienvenidos a Ángsterdam. Bienvenidos a Ángsterdam. Y además se puede entrar dentro de este barquito que es lo que vamos a hacer. ¿Estamos a bordo? Bienvenidos a un barco de la Compañía de las Indias Orientales. ¿De qué siglo es? 16. Embarquemos, capitán. Primero la ducha, ¿no? Esto se llama un koi. Aquí en estas hamacas dormían los marineros, los rasos. El escalón más bajo del escalafón marinero, digamos. Y esto, aunque parezca muy divertido, servía para dormir. Y cuando morías, cogían el koi, te hacían una oración y el agua. Bueno, vamos a intentar disparar el cañón. Ahí de enfrente tenemos a los españoles. Vamos a hundir la flota de ellos. Entonces, primero es poner el cañón en su sitio. O sea, encima de la cureña. Ahí que no se enciende. Tirar el cañón para adelante. Empujar. Cargar el cañón. Ahora, poner la pólvora. Me falta algo más. Dale cañón. Pues estamos en la zona de la caña del timón. Y ahí detrás pues está el timón. El que hace que gire hacia el lado o hacia el otro del barco. Aquí no dormían los marineros rasos. Los marineros dormían en las hamacas. Aquí ya dormían pues oficiales. Bueno, aquí subo oficiales. Luego cuando subamos de puente van a dormir oficiales de más alto rango. ¿Esto qué es? El váter de la gente que pago. Los marineros lo hacían simplemente por la burla. Pero la gente que pago, porque esto también es una nave comercial, no es una nave de guerra. Si hay pasajeros, pues esto es el baño de los pasajeros. ¿Y si importa? ¿Y si importa lo que pone? Cabina de pasajeros. De tercera. Cabina del médico. Y vas hacia la cabina del capitán. ¿Esto es la del capitán? Sí. Con el despachito. ¿Viste ese igual, el cagadero? El baño del capitán. Es un baño con vistas. Está muy igual. De lujo, ¿no? De lujo, ¿no? Pues esto es una reproducción de un galeón del siglo XVII, que se llama Ámsterdam. Y es una reproducción de uno de los barcos de la Compañía de las Indias Orientales. Vamos a ver. Básico de barcos de vela. El más alejado, el que se ve primero, trinquete. El del medio, el central que dice él, mayor. Y este de aquí se llama mesana. ¿Vale? Vale. Y si tuviese otro detrás, se llamaría contramesana. ¿Y la barra que está aquí cruza? Nido de cuervos. La botavara, pues es el palo este que cruza, colgado, con cuerdas. Eso es la botavara. ¿Ves que hay unas cuerdas paralelas a la botavara? Cogían y se colgaban de la botavara. Con los pies en esas cuerdas, soltaban la vela. Volvían a bajar. Tensaban la vela con un aparato que hemos visto ahí abajo. Y cogían todo el viento que podían. Lástima que haya tanta gente y no tengan ni puta idea de dónde están. Pero el barco, la reproducción, es preciosa. Es la principal atracción del museo. Hay dos barquitos más, más pequeños. No se pueden entrar, solo se ven por fuera. Que los veremos ahora. Pero el barquito este es muy divertido. Muy chulo. Y además es interactivo. Zarpamos. Este es el logo de la compañía de las Indas Orientales. Con sus bultos de carga. De todo. ¡Gracias! 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 Pues aquí se ve lo que sería el antiguo puerto de Amsterdam. O sea, esta zona ancha, con casas a los lados, pero al final, al fondo, se ve el edificio de la Bolsa. Pues tendríamos que imaginarnos que ese edificio no está. Y todo ese terreno es también puerto. O sea, todo esto era el puerto antiguo de Amsterdam. Aquí no había nada. Estaríamos ahora en medio del agua. Y los barcos entrarían por aquí, hacia sus diques. Estarían por ahí. Pues como bien decías, no podemos parar de navegar. Y así que ahora, para acabar el día, lo que vamos a hacer es ir a otra... Sí. Vamos a ir a la estación central. Vamos a cruzar a la otra parte. Para eso hay que coger un ferry gratuito. Así que es una actividad para hacer gratis en Amsterdam. Porque esa es la parte de moda, la parte de alternativa. Y vamos a ir a un sitio muy chulo. Sí. Nos vamos a la parte de arriba. Está ahí ahora yo el viendo mucho. Hay que verlo todo. Seis euros, pero vale la pena por esta foto de Instagram. Una buena gente. Por favor, la gente. La gente está aquí en el año. Y vamos a dejar de verlo todo. Fantástico, vamos a estar. Es una gran parte de abajo. La gente está en el campo. Vamos a ver. Cares y ahora. Vamos a ver. 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 Al final esto ha sido bastante locura, divertido. Mira, nos vamos de marcha. Diferente. Está guay. Está muy guay. Ha sido divertidísimo, ha molado muchísimo. El día no acompañaba, pero ha sido también un reto. Por fin hemos encontrado algo que no es Rembrandt. Vamos a encontrar a dos Vermeer. Y solamente en esos diez o dos años, creó la cantidad de casi una hora por día. No. 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 No.